En el video anterior vimos como se sumaban resortes cuando eran paralelos Ahora lo vamos a ver para el caso serial El caso serial significa que yo tengo un resorte acá Después tengo otro resorte acá Y tengo un tercer resorte, vamos a hacerlo con tres resortes K1, K2, K3 Y estoy aplicando una fuerza S, acción-reacción, obviamente la tengo al otro lado también Y la pregunta es, ¿cómo se comporta este resorte? Este sistema, que yo tengo una cierta cantidad Cada uno de estos representa de hecho nuestra serie de resortes paralelos que ya logramos sumar anteriormente A diferencia de la situación paralela Cuando yo estoy estirando, cada uno de estos resortes va a ceder En el anterior, todo el bloque se diga Pero aquí cada uno cede por su cuenta Así que aquí no tiene sentido hablar de un delta X Hay que hablar de un delta X para cada uno Aquí tengo el delta X1, el delta X2 y el delta X3 Cada uno de estos es la cantidad que se dio Así que la fuerza, de hecho, que yo tengo aquí cuando yo estiro La fuerza que está soportando este resorte es por un lado esta Y a través de todos estos otros, esta otra se trasladó acá O sea, este resorte siente como que tenemos ambas fuerzas iguales de magnitud F Si fuera distinto, el resorte empezaría a moverse Pero como el resorte está en el lugar fijo Significa que las dos fuerzas que están actuando sobre él son F Tanto la que aquí sabemos que es F Como la intermedia que resulta por ese efecto que también es F En cada una de estas intersecciones se está actuando una fuerza F De modo de estirar este resorte Así que yo tengo que F es igual a K1 por delta X1 Y F es igual a K2, delta X2 Y F es igual a K3 por delta X3 Así que si yo ahora tengo los distintos delta X Podría, por ejemplo, tratar de calcular cuánto es lo que cede toda la cadena Toda la cadena es la suma El delta X total va a ser el delta X1 más el delta X2 más el delta X3 Sin embargo, todo esto lo puedo calcular de acá Porque esto acá va a ser la fuerza partido por K1 O sea, el delta X1 es igual a la fuerza partido por K1 Va a ser dividiendo este El delta X2 va a ser la fuerza dividida por el K2 Y el delta X3 va a ser la fuerza dividida por el K3 Así que yo aquí puedo repetir K1 Esto de acá, delta X1 es igual a esto Así que delta X1 es igual a F partido por K1 Más F partido por K2 Más F partido por K3 Y nuevamente aquí puedo factorizar Voy a borrar acá arriba para generar el espacio Porque acá tengo F, acá tengo F, acá tengo F Puedo factorizar el F Y me va a quedar que el delta X es igual a 1 sobre K1 Más 1 sobre K2 Más 1 sobre K3 Por F Y fíjense bien La ley de Hooke nos decía Que yo tengo F es igual a K por X Delta X Así que esto acá No es la suma Es el 1 sobre K total Que yo estoy buscando Porque yo podría ahora perfectamente definir Que 1 sobre K Total Serie Es igual a 1 sobre K1 Más 1 sobre K2 Más 1 sobre K2 1 sobre K3 Definición Así que si yo la reemplazo con eso Esto aquí se deja escribir como 1 sobre K Total en serie Por la fuerza Y despejando Me queda que F es igual a K Total serie Por el delta X Así que aquí yo tengo mi nueva ley Que me permite sumar O en forma generalizada Me dice Si usted quiere saber El K total para el caso de serie Lo que tiene que hacer Es que K total serial Es igual a la suma Y de 1 sobre KI En que tengo que cada vez tomar El valor inverso Sumarlo Y después tengo que tomar nuevamente El valor inverso Para llegar al K total Veamos que significa ahora En nuestro modelo Que teníamos del músculo Porque yo quiero saber Bueno, en el antes Dependía de la sección Que es lo que depende de K Eso también se puede hacer Lo podemos borrar acá Podemos pensar en nuestro músculo Aquí Que tenía un largo L Y que cada una de estas fibras Tiene un largo L pequeñito Si todos los K son iguales Lo que yo voy a obtener acá Es que este es el número Pero ahora a lo largo Llamemos a lo largo Por el 1 sobre K Porque cada una de estas Está contribuyendo por Sencillamente la cantidad De veces que aparece O escrito a la inversa El K Total Serie Es 1 Sobre el número Total Largo Por el K O sea, aquí yo tengo Lo que era en este caso Sería nuestra constante De la sección paralela Y aquí tengo el 1 Sobre el largo Y el 1 sobre el largo Lo puedo calcular Porque el N El número que yo tengo De estas celdas Es el largo total Dividido por el largo de 1 Así que en nuestro caso Acá Vamos a borrar esto Nos está dando Que esto era Lo que era el total paralelo Este factor de aquí Va a ser en consecuencia Como que El N es L sobre L L mayúscula Sobre L minúscula Así que aquí queda Como está la inversa Me queda L minúscula Sobre L mayúscula K total paralelo Y si lo llevo ahora A nuestro K Que habíamos visto antes Voy a obtener L sobre L mayúscula Aquí teníamos la sección Partido por la sección De la celda Multiplicado por el K De una de estas celdas Si ustedes se fijan Este es el factor geométrico Que me dice Como actúa El músculo Si yo lo hago Más Ancho Lo que yo voy a obtener Es que se vuelve más rígido Si yo lo hago más largo Lo que yo voy a obtener Es que se vuelve más blando Porque resulta que Este largo al crecer Todo este factor decrece Y eso significa Que el K total Va a ir decreciendo Lo que uno dice Es que la constante Del resorte del músculo Básicamente es A sobre L Que es el factor geométrico Y todo el resto Este L chico Que es el largo de la fibra A que es la sección de la fibra Y el K mismo Lo guardamos en una constante Que la llamamos E Que es un tipo de constante De elasticidad Y que si ustedes prueban Van a ver Distintos datos Van a ver Que se encuentra Aproximadamente En el rango De 10 elevado a 6 Pascal Porque básicamente Las unidades de esto Es fuerza partido Por sección Lo cual serían Pascal Eso es lo típico Para un músculo 10 elevado a 5 Y 10 elevado a 6 Pascal Esa es la constante Y ahora ustedes mismos Con la constante De la sección Del tamaño El músculo Y el largo Pueden calcular La constante Del resorte Y con ello Pueden modelar Vía la ley de Hooke Volvamos a la ley de Hooke Tendríamos que la fuerza Es igual a E Por A Partido por N Por el delta X Esto es lo que sé Del músculo Esta es la sección Del músculo Este es el largo Perdón Era L mayúscula Del músculo Y esta es la constante Que es propia De la fibra Del músculo Y esto me da La relación A la fuerza Y con eso Tenemos modelado Nuestro músculo Para poder ahora Proceder a estudiar Lo que es un sistema Cuando se está moviendo En base a los distintos Músculos Que están actuando Y esto es lo que sé Y esto es lo que sé Y esto es lo que sé